Sí, bueno, una idea, la semana pasada nos reunimos con Emiliano Mónaca, fui particularmente a San Agustín, tiré la idea con él de nuclear una reunión esta semana que se hizo ayer a la mañana, donde nos juntamos varias comunas del sector sur del departamento, donde estaba Matilde, San Carlos Sur, nosotros, Fran, Las Tunas, Pujato, San Agustín, por supuesto, ¿no? Y bueno, también el río que no pudo participar porque tenía justo un problemita de salud, así que ahí se hizo una charla, se hizo como si fuera una agenda de lo que se va a presentar en conjunto a partir de ahora, porque las comunas chicas, a partir de la falta del presupuesto de diciembre y que se cerró ahora en marzo, estamos preocupados porque realmente el ingreso de coparticipación es muy bajo, la inflación nos está llevando puesta, sabemos que estamos en un marco que en teoría el gobierno nacional dice que es inflacional y yo estoy considerando que es una hiperinflación encubierta porque los números cambian drásticamente mes a mes y cada recurso que tenemos nos vemos cuenta que no alcanzan, entonces ahí aparece la problemática de los sueldos y no es que digamos que estén ganando poco o mucho los asalariados comunales, al contrario, son sueldos dignos, peleados, pero los recursos que tenemos del otro lado nos están haciendo que no lleguemos, hay comunas que no llegan a pagar los sueldos. ¿A ustedes se les ha caído la coparticipación? Porque en teoría el Estado a veces menciona que va creciendo la recaudación y por ende la distribución de esa coparticipación. Claro, ustedes saben muy bien que es un régimen de coparticipación que no es perfectible porque se hace por cantidad de población, entonces las comunidades que tienen 1.500, 2.000 habitantes, los números son muy reducidos con respecto a una ciudad que tiene 10.000, 12.000, 13.000, 30.000 o como pasó al final que en el famoso presupuesto que nos venían diciendo que era porque se peleaba distintos montos de acuerdo al presupuesto de la provincia, hablamos de la provincia, el del nacional, ustedes saben todo lo que ha pasado, resulta que en definitiva se le da dentro del presupuesto que presentó el gobernador, 1.100 millones de pesos más a Rosario y 900 millones de pesos más a Santa Fe. Entonces es como que caemos que siempre las grandes ciudades antes de arreglar utilizan sus ediles en las cámaras para apretar y poder sacar alguna ventaja mayor y eso va en desmedro a quién, justamente a la distribución de riqueza que tenemos que recibir las comunidades más chicas. Por eso la reunión entre presidentes comunales de localidades pequeñas a ver si se puede formar una fuerza de bloque. Claro, o sea, yo digo que hay que llevar iniciativas en bloque, o sea, hacer primero un memorándum de necesidades y después justamente utilizar un arma o una herramienta muy importante que la tienen por ley, que es el área metropolitana, ¿no? Y que el área metropolitana no pasa a ser un trampolín político para las ciudades, sino que se den cuenta que las comunidades chicas que están alrededor del área metropolitana, que es Santa Fe, Rincón, Santo Tomé, también somos pensantes, también se producen muchas cosas, que hay gente, hay fábricas, que hay muchas cosas que cambiar, ¿no? Porque, a ver, si todas las comunidades, como hablábamos ayer, queremos desarrollar un polo industrial, sería inviable porque primero no hay energía para abastecer que las comunidades tengan 5 o 6 empresas cada una puestas, ¿para qué? Para tener mano de obra. Pero tampoco tenemos la electricidad ni el gas que lo abastezca. O sea, que hay prioridades de agenda que primero hay que desarrollar para después pensar. Y hacer un polo industrial único, que es lo que yo pienso, único, como se llama el área metropolitana, radicar en determinado lugar, espacio, y bueno, que todos tengan de ese área metropolitana una pequeña proporción recibiendo las comunidades, ¿no? Es decir que no se quede un solo pueblo o una ciudad con el 1% del pago de derecho de registro por esa empresa que está sentada allí, sino que se afinque un área determinada en un lugar X y que todas las comunas o municipios cercanos reciban una participación de ese tributo. Claro, exacto, eso es una idea, ¿no es cierto? Es una idea, por eso digo que una de las grandes faltas que tenemos hoy en Argentina en completo, tanto a nivel nacional y a veces proyectos provinciales, porque los provinciales están atados a lo nacional, es que no hemos tenido nunca una agenda de Estado a 30 años, 40 años, que político o gobierno que cambie, para ser el color que sea, no derrompa lo que hizo el de anterior, que si desarrollamos un polo, vamos a hablar, educativo, tengamos un formato de acá a 30 años, llevándolo con un cambio de ley, adaptándonos al modelo, si tenemos que poner la tecnología, pero si no tenemos después la internet o la conexión a internet de alta velocidad no podemos llevarla, si queremos poner industria y no tenemos gas, es exactamente lo mismo. Hay tantas situaciones como ahora, por ejemplo, porque sabiendo que hay una corrida en los precios, hoy no hay combustible y dentro de poquito empieza la campaña. Entonces, las comunidades chicas se ven afectadas y sí, porque no reciben el combustible para las restaciones de servicios. La última, en esta reunión con los presidentes comunales de interlocariedad que usted menciona, ¿pensaron en cuál puede ser el proyecto de que se presente a las autoridades competentes en esta historia de presentar algo en bloque, en vez de presentarlo sobre la necesidad específica de cada puerto? Bueno, hay un organigrama que se armó, que hoy se presenta en la reunión esta tarde, a ver qué pasa, porque es simplemente algo nuevo, todo lo que es la parte de energía eléctrica de la zona, lo que es la parte de gas, para empezar, y lo otro importante es los famosos Girsu, que nunca se llevaban a cabo, que es lo que es medio ambiente. ¿Qué es Girsu? Girsu son los famosos, que veníamos tantas reuniones con el tema de cómo separar la basura y dónde llevarla y ponerla para que no modifique el medio ambiente. Girsu son los famosos, que veníamos tantas reuniones con el tema de las autoridades competentes.